¿Cómo están amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver unos tips para ser un dueño responsable. Número 1. No olvides que si sales a parques o a lugares públicos, te vas donde son las puntas para recoger los desechos de tus dos gotas. Debemos ser unos dueños responsables y si a ti no te gustaría que ir a algún parque y pisar los desechos de otras mascotas. Segundo tip, debemos llevar hidratación tanto para nuestra mascota como para nosotros dependiendo las distancias que vayamos a caminar o a salir. Listo amigos, un tercer tip es llevar vaselina en un frasquito o en un palmito pequeño o en las que venden. En las tiendas, farmacias así de las pequeñas y ponerles de las almohadillas de nuestra mascota. Eso es para que el cemento si como está caliente no le queme y por el sol no les queme a nuestras mascotas las almohadillas. Y también es recomendable estarles humedeciendo las patitas. Para ser un dueño responsable y evitar peleas con otros perritos, siempre usen correas. Eso es lo más importante y también para conectarnos entre nosotros y nuestros animalitos. También si tu perrito no tiene un carácter dócil, no es sociable, también usen bozal. Es recomendable porque puedes prevenir muchos accidentes y muchas peleas. No olvides también que si deseas llevar las cosas y que no te incomode necesitarás una maleta o una mochilita pequeña para llevar las cositas de ella. Y también espero que les haya gustado el video de hoy. Que le den un like, que se suscriban, que comenten, que activen la campanita. Y si desean saber algo de mis mascotas o tienen nuevas ideas por favor no olviden comentarlas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!